Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video, domingo gris, son las 1 y 40 de la tarde la verdad que está bastante feo, está llorizando, me estoy mojando un poquito no estoy en Estados Unidos ni nada menos, estoy en MD Calcos y de fondo tengo al Subaru, llegó el día, llegó la transformación de cambio de piel le vamos a estar cambiando el color al Subaru, va a quedar zarpado no sé si se dieron cuenta, pero hay un nuevo look con el Suba, miren lo que está lo tengo en marcha, pero bueno, no, 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 está tremendo este es el look actual del Subaru, las llantas nuevas que las vieron y fueron con este color que las llegué a comería a los amigos y quedaron espectaculares miren lo que es esa toma, mamá, divina, la verdad que está hermoso el auto tengo que ver, bien cago con la Suba de adelante, porque está un poquitito más alto que atrás pero bueno, estoy viendo ahora el Subaru y siempre bajo más atrás que adelante tiene puestos progresivos nada más que tengan paciencia, porque seguramente después de vinilarlo todo le hago una buena buena supe con los chicos de AG, pero bueno, miren cómo está el Subaru y con el color que lo voy a plantear, va a quedar el mejor y único en la Argentina ustedes querían estética, querían que vuelva a activar, ahí lo tienen así que depende de ustedes explotarla en cabidos para que yo les siga metiendo más y más así que bueno, como ven estamos domingo, mañana empieza con el desarme yo seguramente venga el martes para ver un poquito y filmar un poquito el proceso lo traje hoy porque bueno, yo mañana trabajo y tengo que ir a buscar el bolsito ahora así que ahora un rato me vienen a buscar, pero bueno, nada, los dejo con esa toma seguramente ya después sea el día martes o el lunes, no sé cómo se irá el clip pero bueno, que va a estar bueno, eso sin dudas estamos en Estados Unidos gente, parece que no, está muy lindo, estamos así porque hace bastante frío pero hace 15 grados, pero hay un viento tremendo, pero bueno, arrancamos el video bueno gente, llegó el día, estamos acá en MD, Carp Rap, vamos a buscar el Subaru perdón, que está bastante frío, 15 grados, pero mucho, mucho viento yo sé que ustedes están esperando este momento, metimos mucho hype seguramente están esperando un color locochón y sí, eso va a ser un color muy lindo, muchos me dijeron nardo, azul, Subaru pero no, ustedes saben que acá en el canal nos gusta hacer un poquito las cosas diferentes así que lo ploteamos de un color lindo, así que bueno, vamos a entrar porque me estoy congelando y quiero que vean el auto igual lo van a ver un par de comillas ya saben, si quieren plotear su auto y que quede bien y con gente responsable, ya saben a quién hablarle les voy a dejar todos los datos en la descripción a ver arre que no hay nadie, pero bueno, estamos actuando un poquito el dueño tiene gustos lindos ahora tenemos un ser de un SR ahora está para atrás, está explotado ¿se vio el auto? no, ¿se ve? sí, se ve bueno ¿quieres volver? ahora creo que el dueño tiene un buen gusto nos tenemos un ser de un SR y ahora lo van a ver yo me voy a ir por acá porque me gusta expanderme a su izquierda van a ver un siroco está todo roto, pero bueno anda, anda fuerte está, tirá un caño, un caño fuerte pero bueno, acá tenemos eso, Subaru es que es una locura el color el look que le da la agresividad y cómo puede cambiar tanto con un vinilo cada vez viene más violento si es pintura yo sé que ustedes no lo están viendo todavía ustedes lo vieron en Instagram pero bueno la verdad que está muy muy bueno como les dije si quieren plantear un auto en un buen lugar con gente responsable tiene que ser con los chicos de MD Car Pro así que bueno no sé, te tengo más disfruten de esas épicas vayan a darle un buen seguimiento en Instagram y disfruten de cómo quedó el Subaru y tal vez alguna otra cosa más estética queda por hacerle pero bueno nos vemos en algún otro video chau y 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 Gracias por ver el video.